Bien, y hacemos conexión en directo en este momento con la rueda de prensa que se desarrolla en el puesto de mando unificado. Adelante. Está liderado por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad y Dijer y Bomberos, bajo la dirección, desde luego, de la alcaldesa y la Secretaría Privada de la Alcaldía. Este es un trabajo permanente y desde luego vamos a entregar reportes diarios durante todo el tiempo que dure el simulacro y desde luego, como nos corresponderá y de acuerdo a los lineamientos que nos dé la alcaldesa, durante el tiempo que dure la emergencia. Ya oyeron a la alcaldesa sobre los resultados que hemos tenido hasta ahora. Ustedes tienen un informe o van a tener un informe que se les va a entregar punto a punto sobre los temas que estamos tratando durante este simulacro con resultados a la hora. Y desde luego, día a día, tanto al comenzar el día o a mediodía y al finalizar la tarde, estaremos entregando informes de cómo la ciudad se está comportando. La ciudad y el territorio, hay que reconocerlo. Por el caso, estamos trabajando con Cundinamarca y ahí hay un trabajo coordinado de manera permanente con el gobernador y los municipios circunvecinos a Bogotá, así como con otros departamentos. Pero desde luego, en este caso, estamos aquí coordinando con el departamento de Cundinamarca.